Ando en el mundo perdiendo en un sueño, siempre le hago caso a mi corazón. Y aunque no tenga en mis bolsillos un beso, tú escogiste este soñador. Y perdónenme, que siempre estaré a tu lado, a tu lado, nunca soltaré tu mano, mi amor. Y perdónenme, que siempre estaré a tu lado, 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 a tu lado. Y perdónenme, que siempre estaré a tu lado, 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 a tu lado. Y perdónenme, que siempre estaré a tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado. Y perdónenme, que siempre estaré a tu lado, 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 a ¡Suscríbete al canal!